También en la región de Murcia el Partido Socialista ha ganado las elecciones, no lo hacía desde 1991. El Partido Popular también ha cosechado malos resultados. En la ciudad de Cartagena, por ejemplo, ha pasado de ser la fuerza más votada a ser la tercera. En la región de Murcia, con el 100% del voto escrutado, el PSOE logra tres diputados, uno más que en 2016 y se convierte en la fuerza más votada. Partido Popular consigue dos, tres menos que los anteriores comicios. Vox irrumpe con otros dos diputados por la región de Murcia. Ciudadanos conserva sus dos escaños y Unidas Podemos se queda con uno. En concreto, el PSOE logra el 24,75% de los datos. El PP, el 23,44%. Ciudadanos, el 19,54%. Vox, el 18,64% y Unidas Podemos, el 10,37%. La participación alcanzaría algo cercano al 76%, 6,2 puntos más que en las generales anteriores. Y la excepción está en el 24,31%. Hemos ganado con los pies en la tierra, porque hay que ser cautos y hay que seguir trabajando mucho y muy duro, pero esto nos anima a seguir trabajando, a seguir trabajando para reconquistar a aquellos que no terminan de vernos, para aquellos indecisos demostrarles que la tranquilidad, la estabilidad, lejos de la crispación. En el municipio de Cartagena, la tónica fue parecida al resto de la región. Los socialistas lograron ser la fuerza más votada con el 23,30% de los votos. La segunda, en cambio, fue Ciudadanos, que obtuvo el 21,22%. El Partido Popular cayó hasta la tercera plaza con el 20,37% de los sufragios. Pues ya no peligran actuaciones y esa es mi tranquilidad como alcaldesa de Cartagena. Protocolos, actuaciones, proyectos. Desde hoy seguimos teniendo los mismos interlocutores, aunque en funciones. En el Senado, PSOE y PP se reparten a partes iguales, 12 senadores cada uno, los cuatro senadores que le corresponden a la región de Murcia. De esta forma, el PSOE le ha quitado un senador al PP con respecto a los comicios de 2016. Según estos resultados, ninguno de los otros partidos que se han presentado a estos comicios por la región de Murcia consigue representación en la Cámara Alta. Gracias. 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 Gracias.